...y está bueno compartirlo con bandas que son buena onda y que... nada, respeto, eso es muy importante, respeto a todas las bandas Infierno siempre va por ello Así que para todos ustedes, esto es mi vida Es lo que sabe, justo lo que necesito, solamente eso Esta vez sé lo que significa, que no soñar lo mismo Y sentir como todo está listo, a veces espero lo mejor, deseo verlo ¡Vamos! ¿Cómo cantar el tiempo? ¿Y quién le miras? ¿Es el ánimo de tu sonrisa? ¿Quién me dirá? ¿Es la música? ¿Quién le animó? ¿Es el ánimo de tu sonrisa? ¿Quién me dirá? ¿Es la música? ¿Quién le animó? ¡Vamos, arte! Todo el espíritu está Las palabras son también Si todo el espíritu está El futuro esperará Al momento no está en el mundo Todavía queda tiempo Si espero lo mejor No sea un perro Ya ves que voy Viene a mirar Es el arte de tu sonrisa Que me diga Es la música que me diga Ya ves que voy ¿Y quién me miras? Es el arte de tu sonrisa Que me miras Es la música que me anima Ahora si se me ayudan con las palmas Vamos Es el momento El color El color de la situación Voy Veo el color Que dice en mi mente 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 Ya es tiempo en que me miras Es el arte de tu sonrisa Es la música que me anima Ya es tiempo en que me miras Es el arte de tu sonrisa Ya es tiempo en que me miras Es la música que me anima ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!